¡Muy buenas a todos Doritos! Estamos aquí en Guadanojara and the Great Blue Sea y vamos a continuar donde lo dejamos que estoy muy contenta y quiero seguir, quiero continuar la verdad es que llevo ya varios vídeos seguidos grabando que algún día os explicaré por qué por qué estoy grabando tantos vídeos seguidos y por qué no estoy grabando Andate que eso también tiene su pregunta que no os preocupéis que no ha pasado nada al juego voy a seguir jugando bueno, preparémonos para irnos ya ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Oh, es cierto! ¡Perdón, perdón! Bueno, hay seis puntos de la barrera en total ¡Seis! Tres en el mar y tres en islas ¿A cuáles deberíamos ir? Según Tatsumiya unos cuantos puntos fueron bastante dañados pero todos estaban al menos agrietados ¡Oh, vaya! Así que puede que sea un largo viaje pero tenemos que visitar cada uno ¡Oh, es lo maqui! ¿Qué harán ustedes dos? ¡Ah, iré por ahí! Hay un lugar en el que estoy interesada Entiendo Todos pasan de loco, pero así cosa mala Wadanohara Tatsumiya, ¿qué pasa? Me preguntaba... ¿No has crecido un poco? ¿Ah, de verdad? ¿No te has estancado? ¡Qué hija de puta me moca! ¡He crecido! Sí, bueno Wadanohara te daré unas ropas nuevas ¡Ey! Estamos en acción con las super ropas nuevas Voy a cerrar un momento la ventana Ahí ya ¡Madre mía! ¡Oh, qué guapa! Por favor Miradla, qué mona Cambia hasta la ventana del chat Eso es una cosa que siempre me ha gustado un montón ¡Oh, mírala! ¡Qué cuque! ¡Ay! Me enamora Es mi waifu ¡Wow! ¡Son maravillosas! ¡Wow! ¡Te quedan muy bien, Wada! ¡Ay! ¡Son lindas! Cierto, te quedan bien Fukami por dentro ¡Uf! ¡Qué bien se ve! ¡Wadanohara! ¡Te ves genial! ¡Joder! Esa es una magia bastante buena ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú chisoma aquí, tío! Lo siento Esto es lo máximo que puedo hacer por ti ahora ¡Tatsumiya! Tatsumiya, ¿eh? No tiene poder para proteger a nadie pero tiene poder para crear ropa porque ella es así Sabemos que será duro pero contamos contigo Te lo agradezco mucho ¡Oh! No, yo debería decirlo Muchas gracias ¡Muy bien, Wada! ¡Sí! ¡Qué happy todo, eh! De verdad ¡Cuánta amistad! ¡Qué folclore! Quiero un poco de salseo que se vaya todo a la mierda ¡Ja, ja, ja! Tanta felicidad no buena ¡Eh, qué broma! Estos momentos del juego me gustan mucho Son así muy cookies y con la musiquita esta de fondo es como ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay! Piensas que todo saldrá como quieres, ¿cierto? No lo permitiré Samekichi me estás tocando un poco la leche ¡Eh! ¡Hemos terminado un capítulo nuevo! Miradlos ahí a todos ¡Qué majos y qué buena gente! Son todos Miradlos ahí a Tatsumiya Es que es una gamba, vamos Es... No es una gamba Es como... No sé cómo se llama Sé que animal es Pero no sé cómo se llama ¡Mmm! ¡Wada! ¿Te ves feliz? ¡Ah! ¡Ups! Solo estaba... Debo concentrarme ¿Dónde deberíamos empezar? Así es como se ve el mapa de los puntos ¡Mmm! ¡Oh! ¡Guadanohara! ¡Qué bien! ¡Te encontró a tiempo! ¡Guau! ¡Me gusta esa ropa! ¡Oh Dios mío! ¡No me lo puedo tomar en serio! ¡Gracias! ¡Pero qué pasa! ¡Hay algo que quiero darte! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Eh? ¡Qué lindo! Es un anillo de protección Así que regresa a salvo Es como eso que venden en los gitanos ¡Ja! O en la playa Que dice Es de la fortuna Es de buena suerte ¡Sal! ¡Gracias! ¡Guadanohara! No sabemos lo que hará el reino Tosatsu También protegeré el reino Por el bien de la princesa Tú también das todo ¡Guadanohara! ¡Sí! No los decepcionaré Debe ser duro Tener que subir y bajar De la superficie ¿Verdad? Hay un amigo mío más adelante Puede subirte muy rápido ¡Dios! Os voy a contar una anécdota ¡Sal! Ahora mientras pasa esto ¡Sal! Yo gracias por todo lo que has hecho por mí ¡Oh! No es nada si es por ti Cuídate ahí fuera Está bien ¡Qué majo es Sal! Vamos a seguir Eh... Recuerdo que esa parte la leí muy rápido La primera vez que jugué el juego Y no sabía que había un pescado Que es este Que te saca Y no tienes que hacer el recorrido Y estuve todo el juego Haciéndome el recorrido largo Como lo oís Lo escuché de Sal Yo puedo ayudarte Carrera loca del pueblo Hasta la superficie Dime cuando quieras Puedo traerte de vuelta también ¿De vuelta a la superficie? Sí Como lo oís, eh Y recuerdo que me pareció una tortura Tener que hacerme el caminito, tío Sin saber que el pez me llevaba Me llevaba rápido para afuera En fin Así soy yo Entonces, ¿por dónde? Vamos a la izquierda Vamos primero a la isla solitaria Vale Vamos para allá Y te pone la flecha, ¿sabes? ¡A lo este! ¿Entendido? Sí Bien Como si no fuera ya lo suficientemente obvio, ¿sabes? Nos alejamos del mar de Pulpurina Ayer grabé dos vídeos de Guadalajara Y me quedé sin voz Completamente O sea, es que acabé Y fue como No tengo volumen O sea, mi voz no salía Y es más Ahora mismo estoy hablando Y me duele todavía un poco Y es como, tío Todo es por culpa de que esta gente Habla con mucha alegría, ¿sabes? Me cago en todo Pero bueno En verdad Es que este juego me gusta demasiado Vamos a seguir Tengo un barco velero Que me lleva a la marima Cruzo yo todo el puerto Pecando una sardinita Me estoy inventando la canción Del barco velero Lo mejor es que está rimando Que es lo que me preocupa Ahí ya Vamos Hemos llegado ¡Hala! Isla solitaria Pero con tantas cruces me da mal rollo Es que parece que se ha muerto aquí todo el mundo O que es una isla así en plan Cementerio, ¿sabes? Todo el que muere lo entierran aquí Hasta en el agua había cruces, no sé Isla solitaria Isla sombría, ¿eh? Es todo como... Sí, es un lugar muy tranquilo Supongo que entendemos por qué, ¿verdad? Quién sabe, a lo mejor solo son cruces de adorno O sea, no hay nadie muerto aquí Visitante de tumbas Ah, sí, son tumbas No sé para qué pienso Que a lo mejor no Tener alguna clase de forma física luego de morir Hace que la soledad desaparezca más fácilmente Sí, porque así pueden meditar Frente a tus restos Que ahora tienen forma de cruz Aunque yo no pienso así Oh, son tumbas Es una isla cementerio Por eso también es un poco Tétrico que se llame isla solitaria, ¿no? Joder, es un poco también En plan de... Los muertos aquí se hacen compañía No pasa nada Es que no hay nada, ¿eh? No hay nada, ni hay nadie Uh, ¿y esto? ¡Es sangre! ¿Sangre? Vaya Ick ¿De quién será? Debería subir de nivel Vamos a enfrentarnos Venga, vamos a enfrentarnos a uno de estos ¡Es una musiquita que suena! ¡Qué cojones! ¡Ay, no! Espérate Dale patas Quiero probar el hechizo este nuevo A ver Hay un murciélago que observa las cosas Es como un paso de luchar, ¿sabes? Magia con el poder del mal prestado Sí, tío A ver, venga Vamos a hacerlo en plan Es que como que a veces atacan Pero otras veces pasan Madre mía Estos murciélagos ¿Qué son? ¿Jesus Christ? ¿O qué leches? Madre mía No duran nada Oh, perdona Joder, con los murciélagos estos Moríos ya, hombre Que pobrecitos Nosotros llegamos y los atacamos Pero en realidad no están haciendo nada En esta la palmas, amigo Exacto Ganaste 300 de doble Bastante experiencia, la verdad Yo que sé, al menos una batalla, ¿no? Que después no vayamos verdes, verdes Completamente contra todo, ¿sabes? Ahí en plan de somos unos loops Ahora, no me acuerdo el camino por dónde era Por aquí Uh, un cofre Obtuviste algunos sombreros de dulce Oh, y esto es verdad Se podía equipar Uh, vamos a hacer esto, ¿no? Hostia, esto es súper importante Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Fukami Vale Y vamos a guardar Vamos a guardar en otro archivo Por si acaso Y llevan todos el equipo puesto, ¿no? Vale, sí No me acordaba Es verdad Que te puedes equipar cosas en este juego Y te sube la defensa El ataque Y esas cosas Vamos, como un RPG Prácticamente Como un RPG Bueno, es que es un RPG Después de todo Y aquí hay otro ¿Por qué me empieza a ir lento esto? ¿Qué pasa aquí? Ni idea Pero me iba Me va como lento Oh, tuviste algunas estrellas ninja ¿Qué es eso? A ver, equipo Uh Vamos a ponérselo a todos Vamos Uy, perdón Además sube bastante Dolphi lo tiene Fukami Ala Vamos a Uy, perdón Vamos a guardar Exacto Vamos a guardar Y nos vamos Oh, mira que hay aquí Un curadero Uy Venga, sí Cúrame, cúrame Los murciélagos La verdad Creo que me han dejado Un poco tocada Te recuperaste Completamente Vámonos Vámonos Los hemos equipado Equipado bastante bien Así yo creo que Hostia Mira quién está Samekichi ¿Tienes un traje ¿Tienes un traje nuevo? ¿What? No te sorprendas Demasiado Espera, eso no ¿Qué estás haciendo aquí? Mira quién lo dice ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Planeas destruir la piedra? Cállense Esto no tiene nada Que ver con ustedes Bah ¿Estás herido? Cállate ¿Qué pasó? Detente Aléjate de mí ¡Hala! Vaya empujola Metido Tío Eso es mi Eso es penal ¿Wada? ¿Wada Nohara? ¿Wada? ¿Estás bien? Estoy bien Wada Nohara Te odio tanto Samekichi Yo Nunca podría odiarte Wada Cállate 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 Acabaré con todos Tercera batalla Con Samekichi Como si no fueran Suficientes Las palizas Que le hemos dado ya A ver Vamos a usar esto Vamos a usar Todo lo que tengamos La musiquita que suena Cada vez que nos enfrentamos A Samekichi Es chelísimo Me gusta bastante La verdad Es chulísimo Hostia Dolphy se ha desmayado Hostia Que Dolphy Se estaba muriendo Que cojones No me he dado cuenta Dolphy Lo siento A ver Un hechizo ataque No Supongo que si está muerta No la podemos curar Vamos a probar Pero creo que no No Si cuando está derrotada No la podemos curar ya Como estamos los demás Los demás Estamos más o menos bien Dolphy Tío Pero porque no me has avisado No Ay le he dado defensa Perdón Objetos Tenemos algo para poder Salvarla Preserva Preserva una vida Dolerás Preserva una ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Y por qué lo usamos En Samekichi? No podemos No podemos curar A Dolphy A Dolphy Dolphy ha muerto Chicos Dolphy Dolphy no está Dolphy Ha fallecido Pero que raro Como no me he dado cuenta Si ni siquiera He visto su vida En rojo Ni nada Bueno Tiene 33 De vida Dolphy Ha podido ser Que le ha metido Una hostia Y la ha dejado La verdad Que Samekichi aquí Se ha entrenado La verdad Es que Fukami Para lo Puto amo Que se ve Hace poco daño Voy a probar Que haga un ataque normal A ver Cuanto daño Hace Hostia Fukami Hace más daño Pegando normal Tío Me estás contando Fukami Tío Está usándote mal A ver Magia Picotazo Y que ataca normal Fukami Tú eres de atacar normal Madre mía Con Fukami Dios mío Ataca normal Fukami Madre mía La leche Que mete Fukami Atacando normal O por lo menos Antes Tío Le dio 47 De daño A lo mejor Seguramente Va variando Porque ahora Me parece Que le he visto Que ha atacado Menos Pero Metió una leche Tío Vaya leche La ha metido Antes Bueno Pues Dolphy Ha muerto No sé Cómo la vamos A revivir Maldición Vamos a tener Que subir De nivel Chicos Porque si no Es tan fatal Ya ves Guadanojara Estaba intentando Destruir la barrera Aunque ¿Por qué rayos Estaba sangrando así? Tiburones Miedo Guadanojara Ve a arreglar La piedra Está bien Bueno Pues vamos ¿Qué se le va a hacer? Oh La musiquita Una piedra lunar ¿Reparar la piedra? Sí No hay duda De que la piedra lunar Está rota Pero ¿Cómo? Bien Eso debería ser suficiente Una menos Eso se sintió extraño Probablemente Soy solo yo ¿Verdad? Ah Creí que no nos podíamos mover Me cae un rato ahí En plan Mirando la perspectiva De la luz De la piedra lunar Volví Buen trabajo ¿Cómo fue? Bueno Estaba rota Pero la arreglé Sin problemas Oh Lo estaba Mantengamos el ritmo Sí Aunque hay algo raro ¿Qué es? Bueno Me sentí algo rara Aunque creo que soy solo yo De verdad Bueno No has usado este tipo de magia En un tiempo ¿Cierto? Quizás Oh Tonta guada Mi risa de perturbada A ver Vámonos De vuelta Vamos a tener Tío que luchar Contra bichos Para subir de nivel Que si no Después las batallas Con lo fáciles que son Nos van a costar Ey Wadanohara Anda coño No te esperaba Ahora ¿Cómo fue todo? Oh sal Ay mierda Me lo he saltado Como saltar a guada Para que no hable Bien bien Estamos patrullando Ahora mismo Y Encontramos algo Bastante interesante ¿Interesante? Sí Encontramos los cuerpos De algunos soldados ¿Qué es eso? ¿Chihimi? Tú también Ten cuidado Sal Gracias Estaré bien Bueno Tengo que irme Buena suerte Wadanohara Sí Hasta luego Guapo Pero ¿Por qué cuerpos? Quizás se ahogaron Oh joder ¿Qué tal si eso pasó Tan tonto? Ey No es gracioso Sí Eso creo No mencionaste Samekichi Ey La cara que pone Bueno Si puede ser Que me lo haya callado Un poquito Un poquito Nada más Bien ¿Ahora dónde? Ahí La siguiente Es la isla de viento Pues ah Vamos para allá Vamos al sur ¿Entendido? Sí Bien Pero eso será En el siguiente episodio Por hoy Yo creo que ya está bien Y espero que os haya gustado Si hoy Pues eso Si os ha gustado Valga la redundancia Le dais like Comentáis Y hasta el próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!